no con uno gandiano ya estás aquí ahora vamos a pelear oye no quiero pelear oye no quiero pelear por favor cálmate cálmate no pula nota estoy en lugar de ni estoy en lugar de arno tengo tengo pita el camino con uno gandiano por favor vamos a pelear no me pelear el camino con uno gandiano por él el camino con uno gandiano se vio el calado de iván ayúdanme de verdad cállese la pelea más real del canal Ya, 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 ni nada, espera, espera, si está en Dios. En camino, en camino, en camino, en camino, en camino, en camino, en camino. En camino. ¿Cansado de pelear? Tiene respuesta, yo. Ok, ya me cansé de pelear y si somos amigos. No, no dije. Toma. ¡Eso te lo di por gusto! ¡Porque me pegaste! ¿Me he comido con uno mañana?